A veces, por querer tanto a alguien, somos capaces de soportar tantas cosas En nuestras melodías, están impregnadas magistralmente, todo un sentimiento musical Son liberales, llantos del corazón Ella sabe que la quiero, por su amor estoy muriendo Y aún así, ella me daña con otro amor Y a mi vida se va acabando, poco a poco en el limón Ella no sabe querer, ella no sabe amar Lo que le ha hecho a mi vida, mi llanto va a pagar Ella no sabe querer, ella no sabe amar Lo que le ha hecho a mi vida, mi llanto va a pagar Nilber, amigo, ya deja de tomar No cabes tu vida, por esa mala mujer Ella no sabe querer, no sabe amar Algún día lo pagará Ella sabe que la quiero, por su amor estoy muriendo Y aún así, ella me daña con otro amor Y a mi vida se va acabando, poco a poco en el limón Ella no sabe querer, ella no sabe amar Lo que le ha hecho a mi vida, mi llanto va a pagar Ella no sabe querer, ella no sabe amar Lo que le ha hecho a mi vida, mi llanto va a pagar En Beliche, chumbivitas Nuestro aprecio para Freddy Toledo Ya deja de sufrir, amigo Nilber Algo que le ha hecho a mi vida, mi llanto va a pagar Ella no sabe querer, ella no sabe amar Lo que le ha hecho a mi vida, mi llanto va a pagar Con estas hermosas melodías Estamos recorriendo todo el Perú Como suena esa guitarrita Wilmer Baila, baila Marta, gracias El popular Marquillo Una vueltecita y otra vueltecita ошla Sam Ella no te gusta Y no te gusta Am coins Am ن